No puede ser que el líder máximo de nuestro movimiento me trate con esa desconsideración y de esa manera incorrecta e injusta. No hay ningún motivo. Soy el legislador que mejor, más contundente y con más fuerza defiende al movimiento y al compañero presidente y a cualquier compañero o compañera que agreden del movimiento. Es más, hago un reclamo fraterno a mis otros cuatro compañeros que aspiran, porque cada que les hacen alguna cosa incorrecta yo alzo la voz y cada que me excluyen guardan silencio. No es de compañeros. Yo seguiré compartiéndome como compañero, pero también, como dice el compañero presidente, mi pecho no es bodega y no voy a tolerar ningún trato incorrecto. Eso es todo lo que estoy diciendo. ¿Le volvería a pedir al presidente que saque las manos del proceso de Morena? Pues ya no sé, porque ya digo que va a meterlas y me pareció bien en lo que se comprometió, en lograr la unidad y la confiabilidad y transparencia al método. Pero si me excluye, pues cómo va a haber un trato. Ahora sí que se quejaba del INE y excluye a un participante, pues está peor que el INE. El INE por lo menos te registraba aunque te hiciera chingaderas. Acá me quieren excluir instalándose la fuente, está ahorita la previa. Yo no voy a participar hoy en la sesión de la Comisión Permanente porque el Verde tiene su reunión nacional y ha tenido la gentileza de invitarme en mi condición de aspirante. Todavía no hay convocatoria, pero se discute quién puede ser el relevo, el compañero presidente López Obrador. Y el Verde nos ha invitado a los cinco, cuatro compañeros y una compañera que aspiramos a esa responsabilidad y va a ser a la una y media de la tarde. Entonces, muy a mi pesar no podré estar hoy en la permanente atendiendo a la oposición. Fíjense que hace un año, más o menos, en este mismo lugar, yo le pedí al compañero presidente López Obrador que sacara las manos del proceso interno que está y no está. Hay un vacío legal y hay un proceso adelantado de sucesión. Y se inauguraba la refinería de Dos Bocas. Yo soy secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Había sido invitado a la inauguración julio del año pasado, si mal no recuerdo. Y el compañero presidente se hizo cargo su oficina de las invitaciones y me la retiraron. Me pareció un acto incorrecto, un acto excesivo. Y aquí hice el reclamo fraterno. Yo le tengo muchísimo respeto, cariño y admiración al compañero presidente López Obrador. Lo reconozco, sería necio o no, como el líder político de nuestro movimiento y además compañero presidente de la República. Y las cosas se enderezaron. Finalmente, no es un requisito que el compañero presidente te nombre como aspirante, pero finalmente me incluyó en la lista de las cinco personas que aspiramos a tan importante responsabilidad. El 28 de abril, aquí en el Senado de la República, hizo crisis la carrera adelantada por el relevo presidencial. Estaba discutiéndose un nombramiento de un integrante Linae y no se pudo realizar por las diferencias entre senadores y senadoras que apoyan a Claudia Sheinbaum, compañera y amiga primera, a Marcelo Ebrard, compañero y amigo, lo digo con sinceridad en todos los casos, a Dan Augusto, también compañero y amigo, que le hizo crisis a liderazgo de Ricardo Monreal y él aquí mismo declaró que era el momento más difícil desde que había encabezado el Senado de la República y que no podía ofrecerles futuro político a las senadoras y senadores en esta disputa por la candidatura, disputa temprana sin que se haya emitido todavía la convocatoria. Y la crisis fue de tal tamaño que la noche del 28 de abril fueron convocados senadoras, senadores a Palacio Nacional y ahí estuvieron Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López Hernández. Yo interpreté que no había sido invitado a esa reunión a pesar de ser aspirante a la candidatura presidencial, a ser el relevo del compañero presidente, porque los senadores del PT no estaban en ningún litigio, ellos han apoyado siempre el proyecto y el movimiento y no había ninguna discusión con quienes simpatizan con la posibilidad de que yo sea en su momento candidato morena PT Verde a la presidencia de la República. Así es que cuando me preguntaban el motivo de esa aparente exclusión, yo decía que lo entendía de esa manera. Mira, hace dos días, la conferencia mañanera de lunes de esta semana, compañero presidente volvió a dar nombres y volvió a excluirme. Me parece un acto incorrecto, me parece que se promueve el sectarismo, la exclusión. Compañero presidente, la noche del 28 de abril dijo que se iba a meter en el proceso electoral, no para decidir quién fuera la persona que tuviera la candidatura, sino que se iba a meter para garantizar unidad y respeto a la decisión del pueblo a través de la encuesta con que se piensa decidir la candidatura de nuestro movimiento. Yo dije, muy bien, a mí me parece que la palabra, la trayectoria política, la estatura del compañero presidente garantiza unidad y que no haga crisis el método como lo hizo en Coahuila, que se rompió la unidad de nuestro movimiento. Y ahora el lunes me excluye, ¿cómo puede haber unidad con exclusión? ¿Cómo puede haber confianza en la realización del método con un trato incorrecto a un compañero caracterizado por su compromiso con el movimiento? Yo, hay quien dice, no, eres de Morena. Yo he estado en la lucha toda la vida. Miren, me encontré en el baúl de los recuerdos esta moneda con el rostro del hoy compañero presidente, Andrés Manuel López Obrador, está la tarjeta de él y esta es mía, Gerardo Fernández Noroño. Me fue entregada en los duros años de 2009 a 2012, cuando inclusive el PRD dudaba de apoyar la candidatura presidencial del hoy compañero presidente López Obrador. Dudo que haya muchos compañeros, compañeras de Morena que tengan un reconocimiento de estas características. Dudo que hayan estado en momentos tan difíciles en la lucha por la transformación del país. Y sin ninguna mala intención, quiero decir con mucha franqueza que mientras Adán Augusto López, compañero amigo, estaba en el PRI, yo estaba en la izquierda y en el movimiento. Que mientras mi compañero y amigo, Marcelo Ebrard, estaba en el PRI, yo estaba en la izquierda y en el movimiento. Que mientras mi compañero y amigo, Ricardo Monreal, estaba en el PRI, yo estaba en la izquierda y en el movimiento. Que mientras mi compañera y amiga, Claudia Sheinbaum, estaba en su cubículo universitario, yo estaba en la izquierda y en el movimiento. He estado en la lucha toda la vida. Tengo más de 40 años de trayectoria política. Ya deberían darme mi pensión y mi jubilación, la derecha estaría encantada de ello, pero no me dejo. Y parece que en el movimiento también estuvieran encantados de darme mi pensión y mi jubilación, pero no voy a desistir. Yo voy a participar en el proceso. Y no es un asunto de antigüedad, yo no planteo que sea antigüedad. Hay compañeras, compañeras de reciente incorporación de primera. Yo no descalifico a nadie por su origen, no descalifico a nadie por su trayectoria. Cada quien se tiene que hacer cargo de su trayectoria política. Mis compañeros y compañeras, porque no quiero que se malentiendan, les tengo absoluto respeto y consideración. Lo he dicho y lo reitero. Marcelo Ebrard ha sido un extraordinario canciller, de primerísima, ni mandada a ser la posición para Marcelo. Claudia Seinbaum es una compañera de izquierda de toda la vía preparada, consecuente, que ha hecho un buen gobierno y ha tenido mala suerte en el gobierno de la capital del país. Adán Augusto ha hecho una labor destacadísima como secretario de Gobernación. Y Ricardo Monreal, por más críticas que le hagan, ha sacado la tarea en el Senado y ha sido un compañero que siempre, con una experiencia muy vasta. No estoy descalificando a nadie, estoy buscando esa responsabilidad, porque ninguno de ellos tiene el perfil de izquierda que yo tengo. Ninguno de ellos es una paradoja que se necesite radicalidad en este momento para lograr que el pueblo coma tres veces al día, que no se haga negocio ni con la salud ni con la educación de las personas. Bueno, si el compañero presidente hoy plantea que se ponga a consulta si se hace una profunda reforma al Poder Judicial, yo creo que hay que hacer otro. Él plantea que logremos dos tercios en 2024 para hacer esa reforma constitucional. Yo planteo que hay que hacer un Congreso constituyente para hacer no sólo la reforma al Poder Judicial, sino todas las reformas a la Constitución que son necesarias y echar atrás todas las reformas neoliberales que tanto daño le siguen haciendo a la patria. Así es que somos un mismo movimiento, pero tenemos matices de diferencia, de profundización del proceso. Yo creo que hace bien el compañero presidente cuando dice no deben tenerle miedo al pueblo, que el pueblo elija al Poder Judicial. Pues yo digo lo mismo, no le tengamos miedo al pueblo y que el pueblo elija la candidatura de nuestro movimiento a la Presidencia de la República. Me parece que es lo más sensato, me parece que es lo más democrático, me parece que no da lugar a discusión. Hay compañeros que han planteado piso parejo. Es un eufemismo para decir que hay un proceso que favorece a una de las personas que aspiran, que están volcados desde los gobiernos de los estados. Y yo no me he quejado, yo no estoy planteando piso parejo, yo no estoy haciendo ningún reclamo, no pido que los gobernadores me pongan alfombra roja donde voy, no pido nada. Lo único que planteo es respeto, respeto y basta de sectarismo y de exclusión. Eso no es de compañeros, eso no es un trato correcto, eso no es lo que estamos construyendo entre todas y entre todos. No, yo creo que… porque además les voy a ganar. Están subestimando al pueblo, están subestimando a la gente, no saben cómo están las cosas abajo. Y yo, si no gano, también ya dije que voy a respetar la decisión, así es que conmigo no van a tener ningún problema. Soy un convencido de la unidad, pero no pienso, por importante que sea el compañero, por encumbrado que esté, no pienso dejar pasar ninguna cosa incorrecta. Y hice hace dos días un señalamiento, pero luego recordé que en este mismo sitio le pedí que no se metiera. Y ahora que decidió meterse y que yo comparto el objetivo por el que planteó meterse, que es lograr la unidad y la transparencia, la honestidad de la decisión, del método, pues yo digo, revísese el método que está cuestionado de la encuesta, hágase una elección primaria y evítese seguir. Ya dio todos los mensajes de quién quiere que lo releve, ya dijo quiénes son sus hermanitos. Yo no soy su hermanito, yo soy su compañero de lucha de toda la vida. Y hasta el último segundo del último día de septiembre de 2024 lo voy a apoyar. Y no va a pasar, pero si perdiésemos nos chupa la bruja y vendría la persecución, la cárcel, la búsqueda del asesinato y ahí yo estaría con él, apoyándolo, porque además soy el segundo en la lista. En los odios de la derecha no hay duda, puede haber duda de si puedo ganar o no la candidatura presidencial, pero en los odios de la derecha yo sigo en la lista después del compañero presidente López Obrador. Y yo no rehuyo mis acciones, mi trayectoria y mi destino. Yo le pongo pie firme a lo que he sido. Me moriré defendiendo lo que creo, lo que pienso y lo que soy. Y nunca, bajo ninguna circunstancia, le voy a dar la espalda al pueblo y al movimiento. Entonces, me pareció importante hacer esta declaración, que reitero, no estoy pidiendo derechos de antigüedad, no estoy diciendo que soy fundador de quienes… No, 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 que por mis méritos, por mis virtudes y mis defectos la gente decida si puedo ser el relevo del compañero presidente. Y si no, pues me iré a vender libros afuera de mi casa. Ya lo hice en 2012 y es un oficio muy… que a mí me gusta mucho. Es además de honrado y honroso. Yo amo la lectura, amo los libros y puedo seguir vendiendo libros a partir de octubre de 2024. Los invitaría a los que gusten de la lectura, que vayan afuera de mi casa a comprar libros. Eso es lo que yo quería compartirles. Si hubiese alguna pregunta, pues estoy a sus órdenes. Gracias.